Bueno, aquí vemos el riquísimo arroz de leche. Una riquísima tradición en la comida nicaragüense. Diariamente se sirven aquí centenares vasos de arroz de leche. Y la forma de hacerlo es brillante. ¿Su nombre es? Jenny. Jenny, ¿el apellido? Ordeñana. Ordeñana. ¿Cuántos años tiene de estar haciendo arroz de leche? Dos años. ¿Y cuál es la técnica para hacerlo? Bueno, algo tradicional. Solamente se revientan el arroz en la leche, canela, azúcar, tal. ¿Cuántos vende diario? 120. 120 vasitos de arroz con leche. ¿Y cuánto cuesta cada vasito? 5 cuartos. ¿Podemos observar la destreza en cómo llenan los vasitos? Y con esta habilidad se ha convertido en la señorita más eficiente en la operación de arroz de leche en Nicaragua. ¿Quieren probarlos? Ella los vende a la par del despacho del ministro de Educación en Managua, Nicaragua. ¿Le encanta el arroz de leche, señora? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Siempre ha comido aquí en Nicaragua? Sí, sí. Ahí vemos a los primeros clientes, ¿ya? Ya me tengo que decir que el resto de esta... ...de estos clientes me van a ver. Bueno, a estos ya se les puso cuchara y polvo de canela. Lo mejor de todo es que esta es una empresa pequeña que da... ¿Hola? ¿Le gusta saborear el arroz de leche? Cuatro, sí, cuatro. ¿Desde pequeña le ha gustado? No me gusta que me inscribiste. No, ¿por qué? Si esto es un video que va para... ...para el mundo entero. Imagínese que va para el ministro. No, no diga eso. Ya está, ya sabe. ¿Se come uno diario? No. Dicen que es dietético. Lleva cuatro. Ah, ¿lleva cuatro? ¡Qué barbaridad! Solo cuatro días, ¿eh? Uno para cada día. バイ con por PN, Pablo. Después de asistir. Dios te diābo sería.